...pública, indiscutible, inapelable de ser el que condene o perdone en este país a los demás mexicanos. Eso me parece un atrevimiento que no deberíamos permitir, porque para perdonar en el cielo o en el infierno estarán otras justicias, pero en la tierra solo los jueces pueden absolver o condenar. Y cuando este señor en realidad habla de amor y paz y al mismo tiempo injuria, habla de que ya va a sacar su pañuelito blanco, pero se va con el secretario de la defensa y se toma la licencia de decirle que se ponga a trabajar el general secretario, que no ha hecho otra cosa en su vida más que estar trabajando con honor y con valor desde la Secretaría de la Defensa como soldado mexicano en favor del pueblo de México, me parece un atrevimiento que no debemos perdonar. Lo único que coincido con López Obrador es en que él le está pidiendo al pueblo de México que abra los ojos para que decida con sensatez el día de la elección. Y yo en esto me sumo, por supuesto, que yo le pido a todos los mexicanos que abran los ojos, porque si bien es cierto que la situación que actualmente vive el país es insoportable, es inadmisible, tampoco podemos caer en un barranco más negro, más profundo, sin fin, en donde tengamos que entregarnos a un mesiánico, a un iluminado que públicamente dice a quién condena y a quién perdona. Imagínatelo con el poder, imagínatelo desde la presidencia, lo que sería capaz de hacer este sujeto. Por eso yo creo que estamos en tiempo, como él mismo lo dice, de abrir los ojos para decidir, no en función de afectos o desafectos, de odios o de amores, sencillamente de hablar y de decidir en favor de México.